Hola, soy Dani y soy programador de gameplay de Raiders of the Broken Planet. Mi personaje favorito es Hans, es un ex soldado de la división AD que estaba trabajando ya como cocinero para su pelotón, pero por un incidente lo acabaron expulsando y es entonces cuando decide unirse a Jarek y su tropa. Hans es un personaje muy versátil. Su munición explosiva le permite atacar a muchos enemigos a la vez o por ejemplo sacarlos de cobertura disparando a zonas cercanas a la cobertura que sí sean visibles y hacerle daño desde ahí. Cuando deja un enemigo enherido es muy fácil rematarlo acercándote rápidamente con el jetpack y usar la media. El jetpack puede servir para muchos propósitos, te permite acercarte, alcanzar muy rápidamente una posición de un objetivo del mapa o también para huir de una situación muy desfavorecedora, dado que es muy complicado acertar un objetivo aéreo. Hans tiene cartas muy diferentes entre sí que combinan muy bien con las armas que se pueden desbloquear. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la carta de facción que se llama Sigilo, que te permite reducir el incremento de estrés que gana Hans con cualquier acción. Si consigues una supercarga, la disminución del estrés va eja, es total. Y no solo te permite que nunca te vean atrás de las paredes, sino que tu curación de vida es continua. Tiene armas, como ocurre con otros Raiders, con propósitos y mecánicas muy diferentes entre sí. Por ejemplo, el arma USU-21 te permite hacer que los proyectiles que dispara hereden la inercia que lleva la persona que lo dispara. Esto permite que haga más daño cuanto más rápido vaya Hans acercándose al objetivo en el momento de disparar. Esto combina muy bien con la carta Turbo Reactor, que le permite a Hans ir más rápido con el jetpack en general, o con la carta Propelente Hiperbólico, que le da en general más velocidad a cualquier proyectil que dispara. Otro arma disponible es el Landskart War, que funciona de una manera totalmente diferente. Dispara proyectiles que se anclan al suelo o a las paredes y genera un área de daño temporal que va haciendo un daño continuo a los enemigos. Esto, por ejemplo, combina muy bien con una carta que te da más tiempo de vuelo, ya que puedes moverte por el aire mientras dejas un rastro de destrucción a tu paso. ¡Gracias!